Bueno, acaba de suceder la inauguración de nuestro servicio de consulta externa, una obra que había sido firmada y había dado inicio en el año 2021 y que gracias a la gestión durante estos tres meses se ha logrado desenrollar todo el tema de administrativo, se ha logrado incorporar una importante adición y así terminar nuestro servicio de consulta externa, el cual goza de los servicios de medicina general, el servicio de ontología, el servicio de optometría, especialidades como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, nutrición, nuestro servicio de fisioterapia, por supuesto nuestra farmacia y pues todos los servicios de prevención y detección temprana de la enfermedad. Esto es un avance importante porque debo decir con gran orgullo que nuestro servicio de consulta externa hoy goza de la normatividad vigente y sobre todo de un capital humano de médicos especialistas y demás personal asistencial que brinda servicios de calidad a toda nuestra comunidad salgareña y por supuesto a todos los que nos visitan de los diferentes departamentos aledaños y municipios. Para mí es muy grato, es como un honor haber participado en este proceso y pues ya muy pronto a irme pensionada. Muy contenta de poder estar acá en esta área nueva, muy bonito quedó. El anhelo era siempre cumplir con mi trabajo, con todo y gracias a todos, a mis compañeros, a mis jefes, he podido realizar mis cosas como yo he querido. A ver, este es un sitio donde se lleva todo el proceso de esterilización de los servicios de urgencias, área de odontología, puestos de salud y consulta externa. Es como los procesos estériles que se hacen en la institución para una mejor atención a los usuarios.